¿Qué es la organización peronista? Ver que dentro de la provincia hay un frente para el cambio, donde sabemos las intenciones de apoderarse de la provincia, el poder que tiene la renovación y el candidato que lleva, que es el compañero Herrera Aguad, hay que acompañarlo. No lo podemos acompañar solamente con un lanzamiento, sino acompañar y ver qué tenemos enfrente. Esa es la actitud que por lo menos la estoy analizando yo y la quiero decir. O sea, vos propones que las 62 organizaciones hagan un pronunciamiento. Yo creo que aparte de un pronunciamiento tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a opinar, porque este grupo de dirigentes que pertenecen a Cambiemos, que se están disfrazando de un frente para el cambio y pertenecen a Cambiemos, vienen para apoderarse del poder de la provincia. Y conociendo quiénes son, es peligroso. Creo que hay que cuidar la provincia, más allá de que uno pueda tener alguna diferencia con la renovación, hay que cuidar y hay que acompañar al futuro gobernador, que es Herrera Aguad, y decir la realidad de lo que ha pasado cuando estuvo en el gobierno Ramón Puerta, cuando anduvieron privatizando la provincia, y si no nos despertamos de esta siesta, posiblemente busquen el poder para terminar de vender las cataratas. Cuando de fin no nos despertamos de esta siesta, te referís a la dirigencia sindical. A la dirigencia sindical peronista en la cual integro, y me tiene preocupado, la siesta que es muy larga. Creo que no estoy haciendo nada más que alertar de lo que puede pasar en la provincia. Por eso estamos buscando desde mi organización, en la cual pertenezco, el sindicato bancario, y estoy participando dentro de la 62, un poco decir a los compañeros, salgamos a opinar, salgamos a criticar, salgamos a aclarar a la gente de lo que va a pasar. La CGT Nacional convocó para un paro y movilización para el 4 de abril. ¿Qué postura va a tomar la CGT Misiones y las 62 organizaciones que integran? Claro, sí, y la CGT siempre está en esa postura en el camino. Igual que las organizaciones gremiales que integramos la CGT a nivel nacional. Creo que faltó un poco de coherencia y de fortaleza de parte de algunas organizaciones de salir al frente. Pero de todas formas hay que hacer algo, porque este modelo argentino ha destrozado el país, conducido por el presidente Macri. Gente que lo acompaña, que pareciera que no se dan cuenta que nos están enterrando en un pozo, que nos va a costar mucho salir, posiblemente nosotros no estemos ya conduciendo alguna organización, pero lo que está pasando es grave. Y se sigue en un folclore de fiesta, como si fuera que lo mejor que nos puede pasar es que Macri siga cuatro años más. Y me parece que ahí es donde tenemos que despertarnos. Vos conducís un gremio que está en el sector financiero. Que es el sector más beneficiado por las medidas que está tomando el gobierno de Cambiemos, porque las diferencias que están haciendo son astronómicas. Encima le quitaron todo tipo de control y te cobran un día, nos van a cobrar la entrada al banco. Pero fíjate vos que como hace muchos años que estoy en la actividad bancaria, y más en la actividad gremial, el sistema financiero tiene que funcionar de otra forma. Es decir, ya pasamos por la timba y ya tuvimos consecuencias de la timba. Y vos te encontrás que los bancos que están creados para vender dinero, hoy están con las plataformas comerciales sin atender. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a comprar un préstamo al 70%. El temor de que pase algo en el sistema. Tenemos un Banco Nación que lo han secado, le han sacado dinero, pero de lo que no hay. Teníamos en el Banco Nación un presidente que se tuvo que ir a los seis meses porque se negó a entregar plata. Entonces, ¿cómo no nos vamos a despertar de esta siesta y criticar a este modelo que termine ya? ¿Por qué? Porque los trabajadores, ya sean del sistema bancario o de otras actividades, están en un camino que no sé en qué va a terminar. Y después va a ser tarde, porque a nosotros nos pasó en una época que no nos dimos cuenta que lo que iba a hacer el turco Menem era vender el país y llegamos tarde. No se vendió todo... Se lo religió, no te olvides que se lo hizo todo. Claro, pero por eso te digo, fuimos cómplices de una religión. Sin darnos cuenta o cómplices verdaderamente de que este muchacho venía de la montaña, que era un mesía que nos iba a salvar y nos enterró por muchos años. Entonces, creo que ahora estamos en las mismas condiciones, o peor, condiciones donde el país está prácticamente entregado. Hay que despertarse de la siesta. Vos venís del peronismo, integrás en las 62 organizaciones y de un lado está Cambiemos, que está con todo, que ya lanzó su campaña. Y del otro lado, todavía la oposición, el peronismo, no se definió. Hay 20 candidatos, seguimos dando vueltas, que Cristina sí, que Cristina no, que si viene fulano yo no me junto. ¿Cómo se le gana Cambiemos si no hay unidad? La opinión personal mía es que tenemos que poner un nombre que sepa. No inventar de vuelta candidatos que a ver cómo anda. Y acá tenemos un nombre que sabe que es La Baña. Esperemos que La Baña logre, antes de ser un candidato firme, juntar a la gente y decirle que acá no es el poder de decisión, sino el poder para salvar el país. Creo que es el más potable para salvar el país. El resto, me parece que no hay una oportunidad para aprobar. Es mi opinión personal. O sea, te refería a La Baña, un hombre con experiencia. Un hombre con experiencia. Que tiene el pergamino para mostrar. Sí, y me parece que tiene que tener el poder político, porque La Baña acompañando a un candidato, no creo que lo dejen trabajar con tranquilidad. Si vamos a los antecedentes de La Baña, podemos contar la renegociación de la deuda cuando estuvo con Dualde y después el tiempo que estuvo con Kirchner. Ahí tenía apoyo político importante. Voy a decir que lo que necesita hoy, si quiere llegar a la presidencia, es el poder político. Me parece que el que más sabe, el que más sabe, el que más anduvo en los problemas nacionales del país y puede ser un hombre con la edad que tiene y con la experiencia que tiene, que puede ser un hombre que nos junte a todos y logremos sacar adelante el país. Me parece que por ahí tenemos que ir pensando. Cada uno piensa como quiere, pero estoy dando una opinión sobre lo que necesitamos para salvar el país. Tu gremio es uno de los que hacen punta en las paritarias y van marcando una especie de guía para después los otros gremios puedan centrarse a negociar. ¿Cómo es la paritaria este año? Yo creo que con la ausencia en las negociaciones de Triaca, que nos perjudicó mucho el año pasado, inclusive estuvimos muy perjudicados en la parte económica porque nos sacó aporte, inclusive no hizo auditoría que hasta hoy no hay resultado. Creemos nosotros que no van a ser como el año pasado. Tampoco a nosotros no queremos tener a la gente de rehén en los paros, en las protestas, en lo que hicimos. Pero lo que sí es que tenemos la firme actitud de mantener el poder adquisitivo de los salarios con la inflación como estuvo el año pasado. El año pasado cerramos en el mismo porcentaje que tuvo la inflación. Y este año estamos acordando más o menos con lo que está establecido por el INDEC. Así que creemos que vamos a seguir en ese camino y nadie intente de parte de los banqueros a decir que no están recordando mucho con la timba financiera. Así que las negociaciones creo que van a andar bien. Pero la solución de los acuerdos que haga el sindicato no es la solución del país. El sindicato bancario. Los trabajadores están muy mal en otras actividades. Están no solo mal económicamente, sino que están amenazados de despidos, suspensiones. Nosotros hasta ahora estamos sosteniendo lo que es el plantel de todos los bancos, pero no estamos tampoco viviendo en una burbuja. Sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando.